... Se trata de uno de los momentos de mayor movimiento en la ciudad. A la presencia de compradores brasileños se suma la de jóvenes que estudian en Montevideo y aprovechan esta semana para venir a reunirse con sus familiares para el descanso, trayendo bullicio especialmente al centro de Ribera. Pero además muchísima gente que llega desde todas partes del país. Algo diferencia a los fronterizos, las cometas. Se remontan en esta época y son la atracción de niños y muchos adultos. Pandorgas y bombas, fruto de un esmerado trabajo artesanal, compiten especialmente en precio con las cometas llegadas desde la lejana China. La tecnología ahora nos da la cascola, tenemos que usarlo mejor. Buen papel, papel encerado y después los dibujos, un poco de creatividad y un poco de la tecnología. Vamos a internet y los bajamos. Así que ya ahora cambiamos las cosas. ¿Y antes cómo lo hicimos? Y antes teníamos que, antes más eran dobles estrellas. Para seguir, es un barrilete que no para.